¡Señor! ¡Fortalece las manos verdes! ¡Señor! ¡Fortalece las manos verdes! De pronto los problemas que tienes en el hogar O tal vez el trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Solo tienes que creer y confiar en el Señor Que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz Porque no nos ha dado el Señor, espíritu de cobardía Si no de poder, amor y dominio corto Y diga el débil, fuerte soy ¡Suscríbete! 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 a la montaña, que se quite de medio, bendiré ese gigante que tú vas a pasar, no hay victoria sin guerra, yo te invito a esforzarte, tú eres un bendecido, toma la autoridad, y aunque te digan lo que te digan, la última palabra la tiene Cristo, tú no estás en derrotas, tú eres más que vencedor, proclama tu victoria que Jesús ya te la dio, por favor nunca dejes que alguien te maté la fe, que vengan a decirte que tú no vas a poder, y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz, se puede comprar ese carro, se puede comprar esa casa, hasta finca con ganado, y todo lo que te haga falta, y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz, se puede tener ese hijo, por el que tanto has orado, esa esposa o ese esposo, que todavía no ha llegado, y lucha por el ministerio, que te ha entregado el Señor, ensanchando tu terreno, para la gloria de Dios, se puede vencer el pecado, y vencer la tentación, porque ya hace dos mil años, Jesucristo lo venció, y la palabra dice, en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, entonces mis hermanos, ¿se puede o no se puede? Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque ya pagó en la cruz, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Gracias.